Muy buenas a todos chavales, hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, un vídeo que no me gustaría tener que hacer Pero ya no solo hago este vídeo por mí, sino por muchos amigos míos, compañeros de YouTube Que les pasa lo mismo que me está pasando a mí desde hace unos días y que me parece subrealista tener que estar haciendo este vídeo Para los que vencáis solo por el título, no, no voy a dejar Apex, sigue siendo mi juego favorito y evidentemente no voy a dejar de subirlo a YouTube Y no voy a dejar de jugarlo porque es un juego que me encanta y es mi juego favorito y llevo subiéndolo más de un año ¿A qué viene este vídeo? Este vídeo viene porque estos días, desde que ha salido Call of Duty Warzone, estoy trayendo contenido de Warzone también al canal Y digo también porque desde que ha salido también estoy subiendo vídeo de Apex al día menos un día que no he subido Y los comentarios que no os voy a poner ni en pantalla porque esta gente no merece mi tiempo como para estar sacando screens de todos los comentarios que han puesto lo mismo Incluso en mis directos de Twitch también, bueno, hay gente que lo comenta Y es que, ya he dejado Apex por Warzone, ya rip Apex, me desuscribo porque ya no vas a subir más Apex Como se nota que solo juega Apex cuando le pagan Chicos, llevo subiendo Apex al canal durante más de un año y no porque me paguen, sino porque es un juego que me gusta ¿Qué pasa? Que ahora ha salido el Warzone y también lo estoy subiendo al canal porque es un juego que estoy disfrutando muchísimo estos días también Y que además juego con mis amigos, ¿vale? Juegan todos mis amigos este juego Y por eso estoy jugando más, por eso últimamente mis directos son más de Warzone y por eso estoy jugando más tiempo que Apex ¿Significa esto que no voy a traer Apex? No, evidentemente, es que solo hay que tener dos de IQ para saber eso Entiendo, entiendo que los vídeos de Warzone no vayan a tener las mismas visitas y el mismo apoyo que Apex Es evidente, llevo más de un año subiendo solo Apex al canal y es un juego que gusta, que me gusta a mí también Que os gusta a vosotros y que va a tener más apoyo Y eso lo sé, y a mí no me importa que Warzone tenga menos apoyo, ni mucho menos, lo entiendo perfectamente Si yo sigo un youtuber porque sube X contenido, es normal que cuando suba otro contenido tenga menos repercusión Lo entiendo, y esto no me importa, sin ir más lejos, no me importa, lo entiendo A quien le guste Warzone disfrutará de los vídeos porque también salen partidazas increíbles O sea, nos hacemos récords de kills, vamos volando Por lo que también es un contenido que mola ver, ¿no? Es divertido y además a muchos de vosotros también os está gustando Este vídeo no va para la gente que a lo mejor no ve los vídeos de Warzone o tal No, este vídeo va para la gente que no respeta a los creadores de contenido Y ya no hablo solo por mí, ¿vale? Este vídeo no lo hago solo por mí Hablo por todos mis amigos, por todos mis conocidos que les pasa exactamente lo mismo Sin ir más lejos, a mí no me ha pasado esto hasta ahora Pero sin ir más lejos, Máquina, ¿vale? Que también es amigo mío Como ya sabéis, su canal era de Overwatch Y desde que salió Apex está variando el contenido Está subiendo Overwatch y está subiendo Apex Últimamente en Overwatch tienen menos contenido que en Apex Por lo que está subiendo más Apex que Overwatch Y ya solo por eso, la gente le pone comentarios Pero como a mí estos tres días, que yo de verdad flipo con la gente Como puede ser tan corta de mente Ya no subes Overwatch, me desuscribo, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué Gente, respetad un poco a los creadores, ¿vale? Pero eso también le pasó a Win Con Win fue el caso más descarado que vi, ¿vale? Que la gente intentando hacer boicot Porque como ya sabéis, Win es un creador Pues que subía PlayerUnknown's Battlegrounds Y empezó a jugar Apex, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que en los comentarios de YouTube Gente voy coteando los vídeos de Apex Diciendo de suscribiros todos Das dislike a los vídeos de Apex Hasta que solo suba Pug ¿Qué os creéis que sois? E insisto, este vídeo no va para toda la gente que lo respeta Que aunque le guste o no, da igual Los que respetan, ¿vale? Los que respetan Que muchos de vosotros os he visto y muchos dos comentarios A esos comentarios son Deja que sube lo que quiera Que jogue lo que quiera Y algunos incluso diciendo la verdad Diciendo, pero tío, que está subiendo Apex Y está subiendo Warzone Está subiendo las dos cosas ¿De qué coño te quejas? Y hoy, en el vídeo de hoy Ya es lo que me ha tocado los huevos Y por lo que estoy haciendo este vídeo Que me dicen ¿Cómo se nota que subes Apex? Porque te pagan Pero varios comentarios Que no os puedo enseñaros Yo sí que no os puedo enseñaros Porque los he baneado directamente Prefiero quitarme esta lacra de mi canal Eh, ¿estáis tontos? ¿Estáis tontos? ¿Cómo que solo subo Apex? ¿Porque me pagan? ¿Porque me haya salido la acción? ¿Ya he hecho el directo? ¿Y te traiga vídeos a YouTube? ¿Que han estado sponsorizados? Que estos vídeos no están ni sponsorizados siquiera Que estos vídeos los subo yo porque quiero Lo que está sponsorizado en el directo Estos vídeos, si yo quisiese, no los subo Y la verdad Que con estos comentarios Se me han quitado las ganas de subirlos Tengo dos más editados Y se me han quitado las ganas Y mañana tenéis otro vídeo de Apex Y de verdad Que se me han quitado las ganas de publicarlo Solo por esta gentuza Que evidentemente Los voy a publicar ¿Por qué? Porque tú que estás viendo esto O toda la gente que me apoya Y que ve los vídeos Ya sean de Apex o de Warzone No se merece que no los suba No se lo merece Porque por culpa de subnormales No quiero dejaros sin contenido Y más ahora Que tenemos que estar todos en nuestras casas Y que coño Se agradece más entretenimiento ¿No? Pero de verdad Me ha jodido mucho Y ya os digo Es que no es solo por mí O sea Es que a todos mis amigos Y a todos mis compañeros Les pasa eso ¿Por qué tenéis esa mentalidad? No entendéis que esto Sí, vale Es nuestro trabajo Evidentemente Pero también somos personas Si todos mis amigos Están jugando al Warzone Si todos mis amigos O están pasando bien con él O como pasa con Máquina O con Wynn Que también juegan al Apex Pero hablo de ellos Como de cualquier otro Sinapsis por ejemplo Que también era de Cody Y ahora está también con Apex Si todos nuestros amigos Juegan a otro juego Y nos apetece jugar con ellos Ese juego ¿Por qué no vamos a hacerlo? ¿Por qué no vamos a hacerlo? Es lo que no entiendo ¿Y por qué no respetáis eso? Como digo Entiendo que os pueda gustar Más o menos Y seguramente Los que habéis puesto estos comentarios No vais a poder ni comentar En este vídeo Porque estaréis ya baneados Porque ya me he encargado De ir baneándose a todos Porque es que De verdad Que sois una lacra Para YouTube Y sigo haciendo hincapié en esto No va por todos vosotros Ni mucho menos Va por toda esa gente Que se dedica A amenazar A amenazarlos Como diciendo O subes Apex O me desuscribo O subes Apex O no sé qué ¿Quiénes os creéis que sois Para ir amenazando A los creadores de contenido? Y esta noche Iba a subir Una partida de Warzone también Pero voy a subir este vídeo Que es que he cerrado directo Por lo mismo Porque han venido dos o tres también A poner comentarios Eso en el directo Y he dicho Es que voy a chapar directo Y voy a grabar este vídeo ya Porque de verdad Que me han sacado de mis casillas Y ya sabéis que a mí Los comentarios de los haters No me afectan Porque me dan igual Lo suelo banear a ratillas Y ya está Eso no me importa Pero me fastidia Que la gente sea así Me fastidia muchísimo Que yo mismo estoy suscrito A canales de YouTube Que suben un tipo de contenido Y que cuando suben Otro tipo de contenido A lo mejor no lo veo Pues no lo veo Y es comprensible Y es comprensible Porque a lo mejor No te interesa ese juego Por ejemplo Si yo sigo a un creador Porque sube Apex Y lo veo Si de repente un día Me sube Fortnite Pues no lo voy a ver Porque no me interesa Fortnite ¿Vale? Con el Warzone Sí que puede ser diferente Porque mucha gente de vosotros Jugáis Apex Y también estáis probando Warzone Y también os está gustando Warzone Entonces también veis esos vídeos Hablo más de contenidos Que por ejemplo Son totalmente diferentes ¿Vale? El mío por dentro que cabe No son shooters Más o menos se pueden compaginar Hablo de gente Que sube otro contenido Y ya Os dedicáis a amenazar Os dedicáis a insultar Os dedicáis Gente Tenéis que empezar a tener Dos dedos de frente De verdad De verdad Y como ya he dicho al principio Ni de coña me voy a dejar Apex Me sigue encantando Pero actualmente Todos mis amigos Están jugando Warzone Y me apetece jugar con ellos Voy a seguir trayendo contenido Voy a seguir trayendo novedades Que bueno Estos días tampoco han habido novedades de Apex Y por eso no se trae ningún vídeo Ni de filtraciones Ni de novedades y tal Porque por ahora no se sabe nada No, no hay nada nuevo anunciado Por así decirlo Pero me parece surrealista Esto que está pasando Ya os digo No solo en mi canal Porque No lo acabo de entender De verdad Que no lo acabo de entender Y no voy a alargar mucho más Este vídeo Simplemente era para explicaroslo Evidentemente No voy a dejar de subir Apex Voy a compaginarlo Voy a seguir grabando Reaccionando a clips Que también os gusta muchísimo El vídeo de Reaccionando a clips De suscriptores La apoyáis un montonazo Y me alegro un montón Pero de verdad Gente Que esa mentalidad No me ha gustado nada No me ha gustado nada Y ya os digo Son una minoría Evidentemente Son una minoría La gran mayoría Apoyan los vídeos de Apex La gran mayoría Apoyan los vídeos de Warzone Y no se dedican A soltar mierda Hablo por todos Esos que sí Que se dedican A soltar mierda O sea que si tú No eres uno de ellos No te sientes identificado Porque no es así Así que no os preocupéis Voy a seguir trayendo Apex Me paguen o no Me da igual Voy a seguir trayéndolo Si me pagan Pues mejor Si no Pues es que lo voy a seguir Trayendo igual ¿Sabes? Si por ejemplo Nosotros los creadores de contenido Ya damos las gracias a EA Por sponsorizarnos Porque ellos ya saben Que nosotros igualmente Vamos a subir ese contenido Y aún así Deciden sponsorizarnos O sea que Ole por ellos Que deciden Aún así Apoyar a los creadores de contenido Que sí que les gusta Subir ese contenido Y no a otros youtubers Que por ejemplo Les pagan Y solo juegan ese día Y ya se desinstalan el juego ¿Vale? O sea Touché por ellos Touché por ellos Pero yo evidentemente Voy a seguir subiéndolo Porque es lo que me gusta ¿Vale? Porque es lo que me gusta Actualmente me gusta Apex Y me gusta Warzone Y cuando salga Valorant Ya os lo adelanto Que voy a subir Valorant También al canal Intentaré compaginarlo Seguramente cuando salga Valorant Pues el Call of Duty Pues seguramente ya no lo toque Seguramente Porque voy a dedicarle Muchísimas horas Al Valorant Y muchas horas al Apex Y compaginar tres juegos Es muchísimo más difícil Por lo que prefiero hacer Solo dos ¿No? En el canal Siempre voy a intentar Como traer dos juegos Uno va a ser Apex Seguro siempre Y cuando salga Valorant Para verano Que es cuando está la fecha de salida Seguramente no suba Warzone Porque le vamos a dar Ya hablo por mí Y por todos mis amigos Que conozco Que cuando salga Valorant Le vamos a dar a muerte Porque es un juego Con habilidades Con personajes con habilidades Mejor dicho Como es Apex Y me gusta ese estilo Me encantan los shooters Con habilidades Por lo que ese shooter Además En el que Lime Es tan importante Lo voy a traer también al canal Y sé que evidentemente Al principio Tal vez Luego a la larga Si que tenga el mismo apoyo Que Apex O no No lo sé Pero seguramente No tenga tanto apoyo Pero eso no significa Que vaya a dejar de subirlo Ni mucho menos Porque yo Cuando disfruto de algo Lo transmito en los vídeos Y en los vídeos de Warzone También transmito que me gusta Y en los vídeos de Apex También lo transmito Yo si veis algún día Que subo un vídeo Y no estoy transmitiendo eso Es que no me gusta Y por eso no lo vais a ver Ese vídeo nunca Porque yo no voy a jugar Nunca algo Que no me gusta Ni voy a dejar de subir algo Apoya la gente Ni mucho menos Solo quería deciros eso Respetad a los creadores De contenido No es tan difícil Esto es nuestro trabajo Pero también Vamos a pasárnoslo bien Y si nuestros amigos Juegan a un juego Lo vamos a subir también gente Así que por favor Respetad un poco Y insisto Ya no hablo solo por mí Sino hablo por toda la gente Que conozco Que nos pasa esto A todos Pero a todos Así que chicos No voy a alargar más el vídeo No sé si ni llega a 10 minutos No lo sé Pero sinceramente Me da igual Si no lo puedo monetizar Me la pela Solo quería hacer este vídeo Para desahogarme Compartirlo con vosotros Ya sabéis que las críticas No me afectan Me los tomo de una forma Más positiva Para intentar orientar al canal Y mejorar como creador de contenido Porque en eso Me ayudáis un montón Pero comentarios del rollo ¿Os sumes Apex o me desuscribo? Me voy desuscribiendo De este canal Porque ya no va a subir más Apex Y comentarios así Que he visto estos últimos días Ahorraroslo Si os queréis ir Desuscribiros Me da igual Prefiero tener una comunidad sana Como la que tengo hasta el día de hoy Porque tengo una de las mejores comunidades Tanto de Twitch Como de YouTube Así que Iros Sinceramente No voy a llorar por vosotros Si sois de esa calaña de personas Iros No Y cerrad al salir No vaya a ser que entre una enfermedad Y no me rollo más gente Mañana tendréis partidita de Apex Mañana tendréis también partidita del Warzone Y nos vemos en los directitos Que tenéis el enlace en la descripción Así que Un beso acá a todos Guapetones Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chao